Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Póngame a la Procuradora General de la República, hablando del caso de Manuel Estrella, y luego nos pone a Holguín, inmediatamente, esos dos videos. Holguín pidiendo pollita ahora. Ponga esos dos videos inmediatamente, señor director. Un hombre que está de dodo va. Va de dodo ya. Se le pegó el FAO de la hermana del presidente. Eso no fue un FAO. Cinco millones de pesos, condenado. Y este, mira, que le ruegue a Dios que el ingeniero Manuel Estrella se esté tranquilo, que lo aconseje. Manuel no es un hombre de problema, pero a mí, vamos para allí. ¿Qué fue el piso que barrieron con Manuel? Y te lo dije a ti aquí ayer. Y nosotros lo dijimos. Así no, así no, hay que tener cuidado. Si usted no tiene un documento firmado. No hable ni parate. No ponga de estúpido. El santiaguero y el capitaleño nos metían en ese lío. Líbrense ustedes, que Dios meta la mano en esto y que Manuel no joda. Vamos con los videos, señor director. Como es sabido, la semana pasada hubo una reunión virtual con la señora embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí se trataron aspectos institucionales de cooperación mutua, de preparación de procuradores fiscales en áreas sensitivas y, en fin, una cooperación fluida entre los dos estados. Resulta que después de eso, mi teléfono ardió preguntándome sobre una extradición del señor Manuel Estrella. Y en esa reunión, yo no voy a informar lo que se trató en la reunión, pero en esa reunión, ese señor no fue mencionado. Y yo me preocupé por recoger, recabar toda la información sobre las personas que estaban pendientes de extradición. Y ese señor no figuraba en ninguna petición. Entonces, salen algunas personas hablando como si hubieran estado en la reunión o como si alguien hubiera dicho, pasó esto, pasó lo otro. Y eso realmente no es así. La reunión, se trataron los aspectos que ya les dije. Y ese señor no figuró para nada. O sea, que a día de hoy no hay ningún pedido de extradición con respecto al señor Manuel Estrella. Pudiéramos decir, maestrada, que todo eso es falso, entonces. Bueno, es falso que él esté pedido de extradición. Quiero decir primero que Salvador Holguín no se ha referido ni ha tocado ese tema de don Manuel Estrella. Pueden buscarlo en mis redes sociales. En todos lados estoy como Salvador Holguín, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y en mi programa, Lo que otros callan, a través del canal Irando Fino TV, Televisión a otro nivel, tampoco me he referido ni tampoco he acusado al empresario Manuel Estrella de cosas semejantes. Pareciera que los adversarios de don Manuel, sus enemigos, que no sabía que tenía tantos enemigos, quieren buscar chivo expiatorio porque no tienen el valor de marcharle de frente a don Manuel Estrella. El que me conoce a mí sabe muy bien que cuando tengo un adversario o diferencia con alguien, lo enfrento de manera, le doy el frente como todo hombre y como todo periodista responsable. Pero en honor a la verdad, tengo que decir que no tengo diferencia con el señor Manuel. Ahí está Holguín pidiendo pollita, chiquitito, chiquitito, porque él no lo dijo en ningún programa. Pero en su página, sin cortapisa, es del artículo. ¿Se la hackearon? ¿Qué pasa, José? ¿Qué pasa, José? ¿Qué pasa? ¿Sin cortapisa? ¿Eh? ¿Por qué no hackearon la Z? Diario Libre, Listín Diario, CDN, la de Nuria, la de Cavada, la de Orquín, el hombre del kirinazo, el hombre del braguetazo. Hay que tener cuidado con la primicia que se dan, ¿eh? Porque la cuestión de dar la primicia es decir la verdad y tener sustento. ¿Cómo sustentar esa verdad? ¡Hola! Adelante. José García. Oye, este, con relación a los toques de queda, aquí en Cienfuegos, el ingenio de arriba, no hay toque de queda porque aquí la policía pasa a las 7 de la noche. Es que en Santiago entero no hay toque de queda. Y la gente amanece bebiendo cerveza aquí en Puerto Rico, la vaina. Véale, creo. El comandante de ahí de Cienfuegos parece que se acuerda a las 7. No, no, no es eso. Él sale a buscar a la gente seria que viene de trabajar. Tampoco. Le cobran el paquete, le cobran dado mil pesos y lo sueltos. Cheque ahora. Oye. Gracias. Santiago entero no tiene toque de queda. Dígame, ¿qué barrio de Santiago ha sido intervenido por la policía? No, porque son las avenidas. Pero está bien. Es para salir a la avenida. Ajá. Si usted está en el barrio bebiendo tranquilo. No hay problema. No, no, no hay problema. Oh, yeah. Le estoy diciendo que no hay toque de queda, que eso no ha servido para nada. Y una piscina party, una vaina. Y un rabado. Un party también sin problema. De todo. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Lежal es. Bomba.